Muy buenos días, soy el profesor Domingo Fernández Zagis y voy a impartir en este máster de bioética y bioderecho la asignatura de aspectos éticos. Quería hacer una pequeña presentación para que, bueno, por lo menos pues a través de esto y luego sobre todo pues de las ocasiones que tendremos en que encontrarnos, pues podamos romper un poco la frialdad de lo que es la comunicación a través de los medios técnicos pura y simplemente. Me parece que es importante que ahora aprovechando el inicio de la asignatura, a través de los recursos que pone a nuestra disposición el aula virtual de la ULL, pues ustedes puedan darse a conocer, presentarse y comunicarse conmigo por primera vez y que esta comunicación pues sea el preludio al trabajo que vayan realizando. Al mismo tiempo, a través del foro y también a través del correo electrónico podrán ir consultándome cualquier duda que se les vaya presentando al estudiar esta materia. La materia, como les digo, es aspectos éticos dentro del módulo de fundamentos ético filosóficos. El objetivo de esta materia es hacer un análisis sistemático de los contenidos, historia, fundamentos y aplicaciones de la bioética, sobre todo desde el punto de vista de su fundamentación filosófica, pero también con el objetivo de ver las repercusiones que tiene el enfoque de la bioética como ética aplicada. Es decir, que aunque demos mucha importancia a los aspectos filosóficos, históricos, teóricos en suma, también daremos importancia a la aplicación de todo ello mediante ejercicios en los cuales ustedes podrán dar cuenta incluso de su propia experiencia profesional y de cómo, a través de su experiencia profesional, pueden ver los ámbitos en los cuales les va a resultar muy útil la aplicación de todo lo que van a aprender en esta asignatura y en el resto de las asignaturas de la titulación de máster en bioética y bioderecho. Los contenidos los que nos vamos a centrar están divididos en tres grandes bloques. En el primero de ellos estudiamos el estatuto epistemológico de la bioética. Es un campo de análisis bastante complejo, puesto que se sigue discutiendo cuál es el rango, la especificidad de la bioética como disciplina y en relación a otras disciplinas tanto filosóficas como científicas. Esto tiene una gran importancia para el desarrollo de los siguientes bloques en los que se dividen los contenidos de esta asignatura. El siguiente bloque nos habla de los fundamentos de las fuentes filosóficas de la bioética. Ya han tenido ocasiones en la asignatura anterior de estudiar algunos de ellos, ahora se trata de profundizar y de manera sistemática en esos fundamentos filosóficos. Para ello nos vamos a remontar a toda una larga tradición de aplicación de las ideas filosóficas en los ámbitos de la atención sanitaria y de la investigación desde la antigüedad grecolatina hasta nuestros días. Y por último tenemos un tercer bloque donde llevaremos todo esto a un ámbito mucho más pragmático, más propio de la ética aplicada y en él estudiaremos los principios y reglas de la bioética. Digamos que aquí nos vamos a adentrar en estudiar la fundamentación de cada uno de esos principios. como bien sabemos, pues hay distintas categorizaciones, distintas conceptualizaciones de cuáles son los principios de la bioética, las estudiaremos la mayor parte de ellas y al mismo tiempo iremos viendo derivaciones prácticas de todo este conjunto de conocimientos que habremos ido estudiando a lo largo del desarrollo del módulo. Quería comentarles también algunas cuestiones prácticas relacionadas con la forma en que deben enfocar la realización de los ejercicios que se proponen en cada uno de los temas. Lo más importante es dejar claro que dada la naturaleza de la asignatura, pues no es aconsejable estudiar la asignatura en función de la realización luego de unas pruebas o ejercicios tipo test. Es necesaria la reflexión, el análisis, digamos que es necesario abordar el aspecto de la realización de los ejercicios y de su evaluación desde una perspectiva diferente y por ello hay distintos tipos de ejercicios, pero todos ellos requieren primero la asimilación de los conceptos y contenidos de la asignatura y su aplicación y desarrollo. Es tan importante mostrar que se han asimilado bien los contenidos de la asignatura como que uno es capaz de operar con ellos, de trabajar con ellos, de desarrollarlos y algo que valoro especialmente es que ustedes, por una parte, relacionen con las actividades, trabajos que han realizado, las experiencias que han tenido, relacionen los contenidos que están estudiando con todo eso y también que sean capaces de desarrollar un punto de vista personal sobre asuntos que son particularmente polémicos y en los que valoro muchísimo la opinión que puedan tener ustedes y sobre todo que sea una opinión reflexiva, fundada y que tenga una coherencia interna y una adecuada proyección práctica. Y por eso hay unas indicaciones en cuanto a la extensión de los ejercicios que deben entenderlas así como simples indicaciones o como unos mínimos que se establecen pero en la experiencia de las ediciones anteriores del máster me han preguntado las alumnas y los alumnos que han cursado la asignatura me han preguntado que si podían sobrepasar esos límites y desarrollar algo más sus ejercicios. Por mi parte les digo que no hay ningún inconveniente, todo lo contrario y que me parece muchísimo más relevante y valioso que ustedes desarrollen bien sus ideas antes que estén obsesionados por atenerse a unos límites que ya les digo que solamente deben entenderlos como una indicación y no como un imperativo. y en el aspecto de la evaluación pues distinguir dos vertientes por un lado como ya les sugería hace un momento la importancia que tiene la asimilación de los contenidos el mostrar que se ha llegado a comprender, conocer y asimilar lo que en cada módulo se va planteando en este máster y en cada asignatura y en cada tema de los que vamos estudiando eso siempre es esencial sea cual sea la asignatura y en esta también pero además de ello en particular en esta asignatura supongo que en otras también yo concedo una gran importancia a la reflexión personal y a las aportaciones personales que ustedes puedan hacer partiendo de esa base y mostrando que no sólo se ha limitado a una asimilación memorística de los contenidos de la asignatura sino que los han integrado esos contenidos en sus ideas y que pueden aplicarlo en su práctica profesional nada más, muchas gracias Gracias